El territorio colonial francés de la Cochinchina, 1938. Cochinchina formaba parte del imperio francés en oriente, una colonia que llamaban Indochina. Indochina estaba formada por Laos y Camboya al oeste y los territorios orientales de Tonkin, Anam y Cochinchina, el antiguo reino de Vietnam. Ferozmente independientes, tras resistir con éxito invasiones de China durante siglos, los pueblos nativos habían estado viviendo bajo gobierno francés durante más de 50 años. Ocultos, bajo la eterna serenidad de su paisaje, esos aparentemente plácidos habitantes organizaban potentes movimientos de independencia. Seguirían casi 40 años de lucha desesperada y terribles sufrimientos. ¡Suscríbete al canal! 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 Utilizando relatos de primera mano y metraje previamente inédito, rodado totalmente en color, esta es su historia. Indochina, la guerra de un pueblo Episodio 1 La frontera noroeste, la puerta a Asia, 1937 Peshawar, el último bastión del imperio británico en la India Como parte de su gran tour, los aventureros y los cineastas aficionados Edward de Rothschild y Peter Triharn viajaban por las vastas y antiguas tierras de Asia Grabaron estas imágenes únicas hace más de 70 años en películas de 16 milímetros No se han emitido nunca En los años 30 Con la excepción del reino de Siam Actualmente Tailandia Los millones de habitantes del sur y el sudeste asiático Con su miríada de culturas y su rico patrimonio Estaban gobernados por las potencias occidentales Estaban gobernados por las batallas Los británicos dominaban la India, Birmania, Malasia y Singapur. Estados Unidos gobernaba las Filipinas. Los holandeses tenían las Antillas y los franceses Indochina. Ricas en recursos naturales, estas verdes tierras eran implacablemente explotadas para abastecer a los acomodados consumidores de Europa y América del Norte. Ricas en recursos naturales. unos pocos escogidos, los habitantes de la zona recibían pocas recompensas. Saigón, 11 de noviembre de 1938, el vigésimo aniversario del día del armisticio. Las fuerzas coloniales francesas desfilaban para honrar a los muertos de la gran guerra. Solo habían pasado dos décadas desde el final de una guerra que se suponía que debía poner fin a todas las guerras, durante la cual los franceses habían sufrido más de cuatro millones de bajas. Un periodista de Saigón, Nagoyen Lagwa, lo vio. Las tropas estaban impresionantes con sus bonitos uniformes. Las armas y las medallas brillaban con la luz del sol. Hubo muchos vítores, pero la mayor parte de la gente de allí tenía mucho que ganar con la ocupación francesa. En el campo las cosas eran diferentes. En menos de un año, el mundo se vería nuevamente inmerso en un conflicto global. Nos dijeron que la guerra iba a estallar en Europa. Esperábamos que significara que los franceses nos dejarían en paz. Saigón tenía todas las comodidades de la buena vida colonial. Pero las autoridades francesas trataban mal a los disidentes. Ingo Binglong, criado en el delta del Mekong, en sur del país, recuerda su infancia bajo el yugo francés. Los franceses hacían patrullas de rutina y mataban a muchos vietnamitas. Lanzaban los cadáveres al río. Cada vez que iba a coger agua veía cadáveres flotando. Odiaba a los franceses. Mi padre decía que no debíamos odiar a los franceses. Solo la política colonial francesa. Los remotos pueblos de las montañas y las junglas eran fértiles campos de reclutamiento para la causa nacionalista. El padre de Long fue muy activo en la lucha. Mi padre era muy idealista. Cedió la mayor parte de sus tierras a los campesinos de su pueblo en el norte y se mudó al delta del Mekong para trabajar como maestro. Los franceses le torturaron muchísimo. Le golpearon la cabeza y le rompieron las costillas, perforándole los pulmones. Los médicos dijeron que solo le quedaba una semana de vida. Pero se negó a morir. El nacionalismo también estaba extendido entre los intelectuales y las personas políticamente activas de los pueblos y ciudades. Nagoyen Lagwa. A muchos de nosotros nos gustaba el estilo de vida francés. Y algunas partes de Saigón eran muy bonitas, pero eran gobernantes extranjeros. Muchos de ellos eran buena gente, pero otros nos trataban como animales. Fort Puplec, una fortificación francesa del distrito de Cretai, en el sudeste de Camboya, 1938. Se había construido para mantener controlados a los locales, una tribu a la que los franceses llamaban los salvajes Moy. Las potencias coloniales occidentales propugnaban las virtudes de la democracia liberal. Así que muchos de los movimientos nacionalistas buscaban apoyo ideológico en el comunismo. Especialmente en el marxismo-leninismo de la Unión Soviética. El líder del Partido Comunista de Indochina era un exiliado vietnamita de 48 años. Se llamaba Ho Chi Minh. El documentalista soviético, Roman Carmen, les filmó a él y a sus partidarios en 1954. En un discurso durante la fundación del Partido Comunista de Indochina, Ho Chi Minh dijo... Pronto estallará la Segunda Guerra Mundial. Cuando eso ocurra, los imperialistas franceses conducirán a nuestro pueblo a un matadero aún más horrible. Sin embargo, su bárbara opresión y su implacable explotación han despertado a nuestros compatriotas. Por todas partes, las masas se alzan para oponerse a los imperialistas franceses. Las Antillas Orientales Holandesas, 31 de agosto de 1941. Los soldados y los marineros holandeses se relajaban en los cafés de Batavia, la sofisticada capital de Java. Pero no todo era lo que parecía. Las tropas holandesas desfilaban desafiantes, pese a que su patria había caído ante el ejército alemán. Los nazis arrasaban Europa. Japón había ocupado grandes partes de China y sus fuerzas imperiales se agrupaban para lanzar un enorme ataque sobre el Pacífico y el sudeste asiático. El mundo nunca volvería a ser el mismo. En otoño de 1941, Francia estaba bajo el control del gobierno de Michi, que había firmado un acuerdo con el aliado de Japón, Adolf Hitler. Tras algunas diferencias iniciales, las autoridades francesas de Indochina accedieron a permitir que el ejército japonés se moviese libremente por la colonia. La gente de Indochina pasó a tener dos amos, la Francia de Vichy y el Japón imperial. Ho Chi Minh. Los franceses inclinan la cabeza y se arrodillan sin vergüenza, sin una sola palabra de protesta. En consecuencia, nuestro pueblo sufre una doble carga. No son sólo los búfalos y los caballos de los invasores franceses, sino también de los japoneses. ¿Qué pecado ha cometido nuestro pueblo para merecer este castigo? Mientras las autoridades francesas Pro Vichy administraban Indochina bajo la atenta mirada del ejército japonés, Ho Chi Minh y un pequeño grupo de compañeros revolucionarios montaban un campamento en una remota región junto a la frontera vietnamita con China. Uno de ellos era un intelectual de 29 años, Bo Naguyen Giap. Cuando estábamos en Cuélin, el tío Ho se acercó y comentó con nosotros los preparativos para la tarea que nos esperaba al regresar a nuestro país. Dijo, en la situación actual, la seguridad nacional es lo más importante. Debemos organizar un gran frente nacional. Podríamos llamarlo la Liga por la Independencia Vietnamita. Pero es un nombre muy largo. Podemos acortarlo y dejarlo en Viet Minh. La gente lo recordará. Durante su exilio, Ho Chi Minh tomó una decisión profética sobre el papel de Giap. El tío Ho habló de organizar un ejército de liberación nacional. Se volvió hacia mí y me dijo, eso deberías hacerlo tú. ¿Podrás? Le contesté, sí, lo haré. Entonces me dijo, todavía somos débiles y el enemigo es fuerte, pero no debemos dejar que nos aniquide. En 1942, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, las únicas partes de Asia y el Pacífico que no estaban bajo control japonés eran el bastión británico de la India y el territorio chino controlado por los nacionalistas chinos anticomunistas de Chiang Kai-shek. La lucha en China era feroz. 13 de agosto de 1942. Chungking, China central. Un bombardeo diurno de la Fuerza Aérea Japonesa. Siete días de bombardeos habían arrasado la ciudad. Birmania se había convertido en el campo de guerra. Y en el campo de batalla crucial del continente asiático. Si los aliados podían recuperar las líneas de suministro entre la India y la China nacionalista, los japoneses tendrían que desviar las tropas y el material lejos de la guerra del Pacífico. Las fuerzas británicas y estadounidenses utilizaron técnicas bélicas poco convencionales tras las líneas japonesas. Entraron en contacto con las tribus de la zona y las organizaron para luchar contra los japoneses. Los estadounidenses también enviaron hombres de la recién formada OSS, la oficina de servicios estratégicos precursora de la CIA, para apoyar a los grupos de la zona, tanto nacionalistas como comunistas. A cambio de información, un grupo de la OSS, cuyo nombre en código era El Equipo del Ciervo, proporcionó al Vietmín de Ho Chi Minh armas y entrenamiento. Ho Chi Minh. Ahora ha llegado la oportunidad de nuestra liberación. Los japoneses se han retrasado en China, detenidos por los británicos y los estadounidenses, y no pueden luchar contra nosotros. Si nuestra gente está unida, aplastaremos los ejércitos de Francia y Alemania. Compatriotas, alzaos para luchar contra los franceses y los japoneses. A finales de 1944, mientras el imperio japonés en Asia empezaba a venirse abajo, ante el abrumador ataque de las fuerzas aliadas, Giap lanzó una insurrección general por todo Vietnam. A mediados de 1945, se había ganado el rango de general a la cabeza de una fuerza de 10.000 hombres. Pero luchar contra los japoneses era duro. General Giap. Entonces llegó el terror. Familias enteras detenidas. Casas quemadas. Pueblos arrasados hasta los cimientos. Aquellos que tenían papeles revolucionarios les dispararon, les cortaron la cabeza o los brazos y los exhibieron en el mercado. Se ofrecieron millares de piastras como recompensa a aquellos que llevaran la cabeza de un revolucionario. Sabíamos que la lucha sería larga y amarga. Ya en 1941, el tío Ho nos había advertido de que la lucha contra los japoneses era sólo el principio. Sabía que los británicos y los estadounidenses tenían los mismos intereses que los franceses. Todos eran imperialistas. Un campo de entrenamiento de la OSS en Birmania hacia el final de la guerra. Los acontecimientos se desarrollaban muy rápidamente en Asia. La predicción de Ho Chi Minh fue acertada. En marzo de 1945, el ejército japonés derrocó a los franceses y les sustituyó con un gobierno de paja de Bao Dai, el emperador de Anam. 25 de agosto, Rangún, Birmania. El teniente general Takata Numata llegó de Saigón para ofrecer la rendición del ejército japonés del sur a los aliados, siguiendo las órdenes del emperador Hirohito de que Japón soportara lo insoportable y aceptara la derrota. Ho Chi Minh. Esto es un gran avance en la lucha que nuestro pueblo ha liberado durante casi un siglo. El Comité de Liberación Nacional es ahora nuestro gobierno provisional. Debemos unirnos a él y asegurarnos de que sus órdenes y sus políticas se llevan a cabo en todo el país. Mientras el Viet Minh se posicionaba para hacerse con el control del país, llegaron las tropas aliadas. Los nacionalistas chinos en el norte y los británicos en el sur. Saigón, 6 de septiembre. Los prisioneros de guerra aliados y los prisioneros franceses fueron liberados por los británicos. El general Gracie, comandante de las fuerzas británicas, permitió que los japoneses conservasen sus armas para ayudarle a mantener el orden. Con un gobierno revolucionario al mando de muchas partes del país, empezaron las represalias contra aquellos sospechosos de haber colaborado con los franceses y los japoneses. Goyen Shuanfong, que más tarde se convertiría en diplomático, describe lo que le ocurrió a su familia. Detuvieron a todos los terratenientes, a cualquiera que hubiera tenido algún cargo bajo el gobierno francés. Mi abuelo fue a la cárcel porque era jefe de un poblado. Por suerte, mi tío había ido a la escuela con el líder del Viet Minh y fue a verle. Le dijo, ¿por qué has metido a mi padre en la cárcel? Es inofensivo, no ha hecho nada cruel. Así que le liberaron después de unos días. El abuelo de Fong fue uno de los afortunados. Muchos murieron porque el Viet Minh se ocupaba implacablemente de aquellos a los que tildaba de colaboradores. Por primera vez, los vietnamitas luchaban contra los vietnamitas. La independencia fue fugaz. En unos meses, con apoyo de los británicos y los estadounidenses, las fuerzas francesas regresaron y tomaron el control en el sur, mientras desarmaban al Viet Minh. En el norte, las fuerzas de Ho Chi Minh no pudieron evitar el desorden causado por el ejército nacionalista chino. No tuvo más elección que pedirle a los franceses que regresasen para restaurar el orden. Nuevamente, Indochina estaba gobernada desde París. Aunque los estadounidenses sentían simpatía por la causa del nacionalismo vietnamita, la grieta ideológica posterior a la guerra entre las democracias occidentales y el comunismo de la Unión Soviética, condenó al fracaso el gobierno revolucionario de Ho Chi Minh. El Viet Minh se disolvió en el paisaje y la situación se deterioró rápidamente, precipitándose hacia lo que se llamaría la Primera Guerra de Indochina. General Gyap. Por un lado, está el ejército profesional de una vieja potencia imperial, con todo tipo de armas modernas, aviones acorazados, artillería y ametralladoras. En nuestro lado, solo tenemos gente normal, con armas sencillas, pero decidida a luchar hasta el final para defender su país. Aparentemente, la vida colonial empezó a ser similar a la comodidad de antes de la guerra para los residentes franceses. Pero, para muchos jóvenes vietnamitas, empezaba a dibujarse una escueta elección. Queríamos quitarnos de encima el gobierno francés. Disfrutábamos el estilo de vida que nos ofrecían, pero no nos gustaba tenerles por encima. A finales de los años 40 había una agitación en las escuelas vietnamitas. Los estudiantes hacían circular fotografías de Chimín, junto a Lenin y Marx. Yo era uno de ellos, y me pillaron. Llamaron a mi padre y me expulsaron. Me llevó a casa y me dio una paliza. ¿Por qué haces esas cosas? No hagas esas cosas. De algún modo consiguió que me readmitieran en la escuela. Pero mis tíos se fueron al norte y se unieron al vietnamitas. Se quedaron allí, pero se mantuvieron en contacto con la familia. Ellos estaban allí, pero nosotros estábamos en el sur. Así que cada uno tenía su propio estilo de vida. La mayor parte de nosotros no escogimos conscientemente. Te veías atrapado en una determinada situación y te quedabas ahí, respondiendo a las circunstancias. Aunque las tácticas de Guiard fueron erosionando gradualmente el control francés del campo, sus armas seguían siendo de una potencia aterradora. En Goh Van Chu, oficial del Viet Minh en la batalla de Vinh Yen, 17 de enero de 1951. Nuestra división había ido al ataque desde esa mañana. Estábamos formando un grupo de 10 batallones de élite que debían poder tomar Vinh Yen antes del día siguiente. Entonces, oí un ruido en el cielo. Aparecieron unos pájaros extraños, cada vez más grandes. Aviones. Ordené a mis hombres que se pusieran a cubierto de las ametralladoras y las bombas, pero los aviones se acercaron sin disparar. Entonces, el infierno se abrió ante mis ojos. Unos contenedores grandes, con forma de huevo, cayeron de los aviones y unos enormes muros de fuego se extendieron durante centenares de metros, causando el terror entre las filas de mis soldados. Era Napalm, el fuego que cae del cielo. En 1951, 100.000 vietnamitas luchaban con las fuerzas francesas contra el Viet Minh. Saigón. Primavera. Guyen Lajoa fue testigo de un desfile militar del ejército nacional vietnamita para dar la bienvenida a Jean Latourneau, el nuevo alto comisionado para Indochina francés. Había muchos vietnamitas dispuestos a luchar por los franceses. Creían que era lo mejor para ellos. Tenían equipos estadounidenses de última tecnología y estaban impresionantes. Pero no sé si habrían luchado contra otros vietnamitas en una batalla a gran escala. El ejército vietnamita formaba parte de un grupo de fuerzas francesas que incluía a los legionarios, los paracaidistas, más de 40.000 tropas africanas y norafricanas, y casi 20.000 oficiales franceses. Marzo de 1953, Saigón. El mariscal de Francia, Alphonse Joan, y el comandante de las fuerzas francesas en Indochina, Raúl Salán, recibieron al general estadounidense, Mark Clark, comandante supremo de las Naciones Unidas en Asia Oriental. También estaba presente el jefe del ejército vietnamita, Goyen Van Hin, general Guiap. Los franceses se están rindiendo ante los estadounidenses y utilizando su dinero y su equipo para establecer los ejércitos nacionales. Así que Francia le está entregando Indochina a Estados Unidos. Estados Unidos financiaba el 80% del esfuerzo de guerra francés. Los recursos del Viet Minh llegaban directamente desde la Unión Soviética y el nuevo régimen comunista chino de Mao Tse Tung. La guerra de Indochina ya no era una pequeña escaramuza entre un imperio europeo y sus belicosos súbditos coloniales. Se estaba convirtiendo en un campo de batalla global. En mayo de 1953, los franceses sustituyeron al general Salán por el general Henry Hugen Navarro. Inmediatamente, este tomó una decisión trascendental. Crear una gran posición defensiva en el noroeste de Vietnam, cerca de la frontera con Laos. Escogeó un pequeño asentamiento en las rutas estratégicas entre China, Laos y Vietnam, ocupado por la tribu de los Tai, que seguían fieles a los franceses. Se llamaba Dien Bien Phu. Navarro ordenó que llevasen en avión a una gran fuerza desde la base aérea de Zalam, en Hanoi, y Gat Ba, en Haiphong. El oficial del Vietnam, Ngo Van Chu, observó el aterrizaje de las fuerzas francesas. Sabíamos que eran lo mejor que tenían. Paracaidistas, legionarios. La batalla sería dura. Me di cuenta de que en Dien Bien Phu, nos elevaríamos o caeríamos. Los bombarderos B-26 proporcionados por Estados Unidos lanzaban napalm sobre las posiciones enemigas. La guarnición francesa estaba superada 4 a 1 por un ejército del Vietnam de 50.000 hombres que la tenía totalmente rodeada. General Guiap, a finales de noviembre de 1953, Nuestros exploradores en Dien Bien Phu nos envían informes diarios. El enemigo está lanzando armas, soldados y alambre de espinas en paracaídas. Están reparando laboriosamente la vieja pista aérea japonesa. Los generales franceses han anunciado, esto no es un ataque. Hemos tomado este lugar y pretendemos quedarnos. Que así sea. El director soviético Roman Carmen tenía acceso total al ejército de Guiap para poder contar la historia de la batalla. Los franceses habían cometido un grave error. Habían dado por sentado que Dien Bien Phu estaba a salvo de los ataques de los blindados pesados y la artillería. General Guiap, ordené a nuestra división 351 de artillería e ingeniería que trabajara día y noche para ensanchar el camino de 82 kilómetros hasta Dien Bien Phu para nuestros vehículos motorizados. Después construyeron una pista de 15 kilómetros a través de las montañas para que pudiésemos llevar nuestra artillería al frente a mano. Los franceses nombraron al coronel Christian de Castrice comandante de Dien Bien Phu. La batalla que los excombatientes recordarían como 55 días de infierno pronto comenzaría. No habría cuartel, pero nadie lo pediría. No habría cuartel, pero nadie lo pediría. Nos llevó unos 45 días. Avanzábamos durante la noche y descansábamos durante el día. A veces dormíamos junto a la carretera y cavábamos trincheras contra los ataques aéreos enemigos. El capitán del Vietnil, Tren Van Gogh. Los franceses eran físicamente más grandes y tenían muchas armas. Pero nosotros teníamos algo que podíamos usar contra ellos. Nuestro valor. Estábamos decididos a luchar hasta el final porque habían venido a robarnos la tierra. 13 de marzo de 1954. Empezaba el asalto sobre el bastión francés de Dien Bien Phu. General Guiap. La trocause de Dien Bien Phu. Los franceses no pudieron repeler la amenaza contra su campo aéreo. Su defensa a Puerto Espín había perdido un elemento vital, su fuerza aérea. Solo podían reforzar sus unidades con paracaidistas y no podían evacuar a los heridos. Su campamento solo tenía 40 camas en la unidad médica y ya tenían centenares de heridos. Fue una pesadilla para el mando francés. Entre terribles escenas que recordaban a la guerra de trincheras y a los enormes ataques de infantería de la Primera Guerra Mundial, el número de muertos fue aumentando. Hubo incontables acciones heroicas en ambos bandos. Y la batalla de Bien Bien Phu se convirtió en parte del folclore militar. También se convirtió en una gloriosa victoria para el Vietmín y en una vergonzosa derrota para los franceses. La resistencia francesa terminó el 7 de mayo. Guiap ordenó un ataque de infantería a gran escala. De Castrís llamó por radio al coronel Coñí al cuartel general de Hanoi. Los vietnamitas están por todas partes. La situación es muy grave. Creo que el final se acerca. General Guiap. Esta noche atacaremos el ojo del puerco Espín y acabaremos con él. Por la tarde, Guiap recibió noticias de su división 312. Todos los soldados enemigos en el puerto de mando se han rendido. Hemos detenido a De Castrís. De repente, todo el mundo en el cuartel general empezó a gritar, a aplaudir y a abrazarse. Saltaban de alegría como niños. Algunos lloraban. Otros se quedaron con la boca abierta. Algunos empalidecieron por la conmoción. El comandante francés de Castrís, que había sido ascendido a brigadier general durante la batalla, se convirtió en un prisionero de guerra. Sería liberado cuatro meses después. Fue uno de los afortunados. 1.500 de los hombres que tenía a su mando murieron. Varios millares más resultaron heridos. La Cruz Roja evacuó a unos afortunados centenares de prisioneros de los 10.000 del Viet Minh. Pero la mayor parte de ellos fueron obligados a marchar hacia los campos de prisioneros de guerra, a centenares de kilómetros de distancia. Menos de 4.000 sobrevivirían y serían repatriados a Francia. Las bajas del Viet Minh fueron 15.000 heridos y 8.000 muertos. La victoria en Dien Dien Phu creó una oleada de euforia por todo el país. Al principio no podíamos creerlo. Los europeos, grandes y fuertes, con todos sus tanques y sus aviones, vencidos por nosotros. Los humildes y pequeños vietnamitas, granjeros, maestros, trabajadores de las fábricas. Estábamos muy orgullosos. Con la bandera roja de la revolución ondeando orgullosa para señalar la victoria del Viet Minh, las preocupaciones occidentales sobre el avance del comunismo se vieron reforzadas, especialmente después de la guerra de Corea. General Ghiap. El éxito de la revolución en China había creado un equilibrio de poder entre Oriente y Occidente. La guerra en la península de Corea fue una demostración de ese nuevo orden mundial. Hasta entonces, nuestra guerra seguía siendo una batalla entre los pueblos de Indochina y Francia. Los Estados Unidos estaban decididos a sustituir a Francia en Indochina. Pero la situación no permitió que los estadounidenses se metieran directamente en la guerra. Si lo hacían, podía haber una segunda guerra de Corea en la que no tenían garantías de victoria y no sería fácil para ellos conseguir aliados, exhaustos tras la guerra coreana. Se llegó a un acuerdo en la Conferencia de Ginebra, que se firmó el 21 de julio de 1954. Debía haber un alto el fuego inmediato. Habría una división temporal de fuerzas francesas y del Vietnín en el paralelo 17. Se celebrarían elecciones para unificar Vietnam al cabo de dos años. Se confirmó la independencia de Laos y Camboya. Tras décadas de gobierno colonial, los franceses abandonaron Indochina. Ambos bandos del conflicto de Vietnam estaban decepcionados, pero prevaleció el pragmatismo político. General Guián. Necesitábamos una época de paz. Necesitábamos una zona con una capital, un puerto y un aeropuerto para consolidar los frutos de nuestra revolución y para preparar a nuestras fuerzas para luchar por la independencia total y la unidad en el futuro. Estados Unidos apoyó el nombramiento de God in Diem como gobernador del Nuevo Vietnam del Sur. Diem se hizo con el control del ejército colonial francés, el ejército de la República de Vietnam, el ARVN. El 22 de julio de 1954, Ho Chi Minh habló para la República Democrática de Vietnam, la nueva nación que había al norte del paralelo 17. Hemos conseguido muchas victorias gloriosas. Hemos conseguido esta gloriosa victoria. El gobierno francés ha reconocido la soberanía de nuestra nación y sus tropas se marcharán de nuestro país. A partir de ahora, debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en la lucha para conseguir la unidad y la independencia completa de todo nuestro país. El gobierno revolucionario de Ho Chi Minh introdujo draconianas reformas económicas estalinistas y aplicó implacablemente los principios comunistas. movilizaron a la gente con enormes programas de reconstrucción. Centenares de millares de personas venían al sur, especialmente los que tenían tierra, dinero o algún cargo. La mayor parte de la población católica se marchó también. El tío Ho era sin duda un héroe nacionalista, pero su gobierno revolucionario era totalmente cruel. Cualquiera que se opusiera a él era reeducado. Lo que normalmente quería decir, eliminado. Un anuncio oficial del gobierno de la República Democrática de Vietnam. Hanoi, diciembre de 1955. Durante los últimos 100 días, 100.000 personas de todas las clases sociales han participado en los interrogatorios de los terratenientes de los pueblos que rodean la capital. El sur también sufría agitación social y violencia generalizadas. En el sur teníamos nuestros propios problemas. Violencia de las diferentes religiones y crimen organizado. Pero Diem se deshizo de todo. Se deshizo del emperador Baodai y se nombró a sí mismo jefe de Estado. Con ayuda de los estadounidenses, impuso su régimen en el sur. Pronto fue evidente que las elecciones acordadas en Ginebra nunca tendrían lugar y que la división de Vietnam en el paralelo 17 sería permanente. Un bastión del comunismo aliado de la Unión Soviética y China observaba desde el norte a un lado de la frontera. En el sur, un baluarte de Occidente, apoyado por los Estados Unidos, le devolvía la mirada. Pasarían 20 años de sufrimiento y muerte antes de que el enfrentamiento que pronto arrastraría al pueblo de Vietnam llegara a su fin. ¡Gracias! 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 Esta es su historia. Indochina, la guerra de un pueblo Episodio 1 La frontera noroeste La puerta a Asia 1937 Peshawar el último bastión del imperio británico en la India Como parte de su gran tour, los aventureros y los cineastas aficionados Edward de Rothschild y Peter Triharn viajaban por las vastas y antiguas tierras de Asia. Grabaron estas imágenes únicas hace más de 70 años en películas de 16 milímetros. No se han emitido nunca. No se han emitido nunca. En los años 30 con la excepción del reino de Siam actualmente Tailandia los millones de habitantes del sur y el sudeste asiático con su miríada de culturas y su rico patrimonio estaban gobernados por las potencias occidentales. No se han emitido nunca. 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 Los británicos dominaban la India, Birmania, Malasia y Singapur. Estados Unidos gobernaba las Filipinas. Los holandeses tenían las ancillas y los franceses, Indochina. Ricas en recursos naturales, estas verdes tierras eran implacablemente explotadas para abastecer a los acomodados consumidores de Europa y América del Norte. Aparentemente plácidos habitantes organizaban potentes movimientos de independencia. Seguirían casi 40 años de lucha desesperada y terribles sufrimientos. Música No, 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 no. No, 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 no. Utilizando relatos de primera mano y metraje previamente inédito rodado totalmente en color. El tranquilo paisaje de la provincia de Landong, el territorio colonial francés de la Cochinchina, 1938. Cochinchina formaba parte del imperio francés en oriente. Una colonia que llamaban Indochina. Indochina estaba formada por Laos y Camboya al oeste y los territorios orientales de Tonquín, Anam y Cochinchina, el antiguo reino de Vietnam. Ferozmente independientes, tras resistir con éxito invasiones de China durante siglos, los pueblos nativos habían estado viviendo bajo gobierno francés durante más de 50 años. Ocultos, bajo la eterna serenidad de su paisaje. Esos... Ocultos, bajo la eterna serenidad de su paisaje. Los habitantes de la zona recibían pocas recompensas. Saigón, 11 de noviembre de 1938. El vigésimo aniversario del Día del Armisticio. Las fuerzas coloniales francesas desfilaban para honrar a los muertos de la Gran Guerra. Solo habían pasado dos décadas desde el final de una guerra que se suponía que debía poner fin a todas las guerras, durante la cual los franceses habían sufrido más de 4 millones de bajas. Un periodista de Saigón, Nagoyen Lagwa, lo vio. Las tropas estaban impresionantes con sus bonitos uniformes. Las armas y las medallas brillaban con la luz del sol. Hubo muchos vítores, pero la mayor parte de la gente de allí tenía mucho que ganar con la ocupación francesa. Gracias. 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 Gracias.